Recuerdo mi época de adolescente, caminar de noche a mi casa mirando el cielo e intentar memorizar los patrones que observaban las estrellas. La ciudad tenía mucha contaminación lumínica, por lo que se veían pocas estrellas, pero esto hacía más fácil identificar las constelaciones. Como me gustaba leer, empecé a buscar libros de la historia de la astronomía y la ciencia, y este interés me llevó a estudiar física, en donde me especialicé en cosmología, algo que combina la física y la astronomía. En mi trabajo es importante hacer modelos lo más simple posible, pues el universo tiene mucha información. Así como es más fácil identificar las constelaciones considerando solo las estrellas más brillantes, en cosmología es más fácil hacer modelos sin considerar cada planeta, cada galaxia, sino que estudiando todo como si fuese un fluido, donde cada gota es un trocito del universo. Un modelo simple del universo se puede comparar con datos de estrellas o galaxias hacia el pasado, si un tipo de estrella en particular muy importante para esto es una supernova, pues siempre explota de la misma forma y es muy brillante. Es como tener una ampolleta de 100 watts, donde yo sé que tan brillante es, así que si yo la veo más débil es porque está más lejos. Con esto puedo contrastar no sólo cómo fue el pasado, sino cómo se comportará cada trozo promedio del universo en el futuro. Entonces hemos aprendido que el universo tuvo un comienzo, que se está expandiendo aceleradamente y que es cada vez más grande y cada vez más rápido, lo que se denomina el problema de la energía oscura. Pero afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y en estos momentos estamos investigando qué es esta energía y cómo afectará al final del universo.